Bueno y aunque el huracán Joba tocó tierra esta madrugada y ha bajado de intensidad, continúa la alerta. Son tres estados de nuestra República Mexicana en alerta porque hay diversos fenómenos meteorológicos que lo están afectando. Fíjate, estaba el fenómeno de Jobita, de Joba, empezando por Nayarit hasta Guerrero, y ahora Chiapas está en alerta también por una nueva depresión tropical que ahí viene. Pero eso no es todo. Fíjate los contrastes que siempre nos comenta nuestra compañera Mónica Sánchez. El 15% del territorio nacional está padeciendo sequía extrema. El huracán Joba perdió fuerza y ya es depresión tropical. El ciclón tocó tierra por el suroeste de Jalisco como huracán de categoría 2. A su paso dejó al menos cuatro personas muertas, más de 1.150 evacuados y árboles y postes de luz caídos en distintas comunidades, así como derrumbes en la carretera. Pero su fuerza no logró sofocar las sequías que afectan al norte del país. No tenemos un pronóstico de altas lluvias para la mayor parte del país. Sí, tormentas puntuales severas en algunos puntos, pero en términos de sequía, Joba desafortunadamente no nos ayudó. Ya como depresión, Joba se ubica al sur de Nayarit, propiciando fuertes lluvias en las costas. Protección civil mantiene la alerta roja. Mientras Joba se debilita, la depresión tropical 12, que ingresó esta tarde por Oaxaca, propicia fuertes lluvias en las costas y serranías de Chiapas, Tabasco y el oriente de Oaxaca. Es una región muy peligrosa porque las cuencas son de respuesta muy rápido, que quiere decir que en el momento en que cae una lluvia muy intensa, las montañas tienen unos pendientes muy pronunciadas y eso va a generar avenidas de agua muy rápidas. En contraste con las fuertes lluvias, la Conagua señaló que la sequía en el país es alarmante. El 15% del territorio nacional padece sequía extrema, 20% severa y moderada el 13%. El 54% del territorio tiene algún grado de sequía. Entonces sí es una situación muy, muy seria que la tenemos que atender con esa condición de estrategia de emergencia. Ya pasó toda la temporada de lluvia donde se supondría que ya deberíamos tener una condición menos severa. Entonces la condición de septiembre continúa siendo y apenas va a empezar el estiaje. O sea, entonces eso es lo grave del asunto, ¿no? Ante ese panorama, la Conagua publicará un acuerdo para el manejo de sequías a fin de crear un fondo y determinar los volúmenes de reserva para evitar una crisis de disponibilidad de agua. TBCN, Fanny Miranda.